Viernes 9 de mayo y para comenzar este fin de semana nos encontramos con la lamentable noticia que Netflix sube los precios. Bienvenidos a Home King Express. Snapchat no estaría engañando a todos. Así lo determinó ayer la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, quienes derechamente dijeron que la plataforma les miente a sus usuarios cuando dice que elimina todos los mensajes al rato de enviarlos. Según la Comisión Estadounidense, esto así es porque se debe derechamente que los mensajes y fotos que comparten entre sus usuarios se pueden guardar en los equipos a través de aplicaciones de terceros o simples pantallazos al teléfono. Esto se suma a que la aplicación estaría guardando información privada de los mismos que utiliza la plataforma, por supuesto, y que no estarían en las condiciones de uso de la misma. Ahora la Comisión Federal dijo que Snapchat estará bajo monitoreo por 20 años de parte del gobierno. Linda forma de espiar, ¿eh? Lo mencionamos ayer en Oh My Geek Radio, pero vale la pena volver a destacar en este Express. Y eso porque un japonés de 27 años fue arrestado por posición ilegal de armas. Esto puede sonar normal para cualquiera, pero el detalle es que eran armas de fuego construidas en una impresora 3D. Esto sucedió en Kawasaki, al sur de Tokio, donde el sospechoso contaba con 5 armas hechas en base a planos que tenía almacenados en su computador y se sospecha que fueron descargados online. Lo preocupante es la disponibilidad de este contenido para fabricar una arma letal en tu propio hogar. Ya lo saben, es obvio, pero es ilegal construir una arma con una impresora 3D. Otra noticia que ya habíamos mencionado en Oh My Geek tuvo ejecución hoy. Esto porque Netflix cumplió su palabra y subió el precio del servicio. Si anteriormente en Latinoamérica y Estados Unidos pagábamos 7,99 dólares, ahora el nuevo costo será de 8,99 dólares para los nuevos clientes. En Europa pasará a costar 8,99 euros y solo en Reino Unido será de 8,99 libras. En el caso específico de algunas naciones como Chile, para los usuarios antiguos, el costo se mantendrá por dos años y en México, por ahora, no habrá cambio en los valores. Para Netflix, este aumento de precios tiene por único fin el seguir agregando más películas y series. Que tengan un bello fin de semana, nos vemos el próximo lunes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien.